Otra, otra la voz. Algo, algo de lo que hemos tocado. La que gustemos. Naranjo. 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 Vale. Vamos con Naranjo, todos. Naranjo, vamos. Era más blanda que el agua. Que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa calle de hastío. Calle perdida. Dejó un pedazo de vida. Y se marchó. Primero hay que saber sufrir. Después amar, después partir. Y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor. Promesas vanas y un amor. Que se quedaron en el viento. Después, ¿qué importa ver después? Toda mi gracia de ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Saber sufrir, después amar, después partir. Y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor. Promesas vanas de un amor. Que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer. Que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Muchas gracias, buenas noches. El girón tango. Adrián Sidiassi, Matías Burriperdia. ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué le habrán hecho? Ah, abuelita. No, abuelita.